Siempre con los títulos mismo de los cuadros trato de correr, como dar el último flechazo para tratar de que el espectador no lea eso de una manera literal. Los cuadros estos que contaba de las flores, siempre tienen títulos que desarman lo que supuestamente se ve. Te digo que me encantan los títulos, son muy lindos. La gravedad y la gracia, a mi modo de ver, es justamente un título lo contrario a lo que acaba de decir, descriptivo por primera vez de lo que estoy trabajando. Pienso en la gravedad en su doble connotación, la gravedad física y la gravedad emocional o la gravedad como adjetivo, digamos. Y la gravedad en el sentido de lo físico tiene que ver con la pintura misma, ¿no? La pintura es física y cae, y caen todos y cada uno de los cuadros. Y la gracia con este gesto poético, si se quiere, ¿no? Buscar la gracia en otro lugar que no sea en la imagen atractiva, por ejemplo, de una flor o algo. Sino la gracia en el, por ejemplo, ese del perro y el panuelo, para mí genera un momento de gracia, tal vez de chiste hasta incluso, pero también de gracia de lo que produce cuando uno lee poemas, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!